Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmir, donde estamos transmitiendo aquí en vivo en la televisión, en la radio y donde estamos compartiendo con ustedes la enseñanza expositiva. Ahora, esa palabra Talmir es una palabra en hebrela cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola, Juan capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está unido con Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Muchísimas gracias por unirse una vez más con nosotros, donde típicamente estamos enseñando la palabra expositivamente, que quiere decir enseñamos la Biblia versículo por versículo, frase por frase, y sí, alguna vez es palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra del Señor para ser un mejor reflejo de la persona del Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida una vez más y vamos a abrir nuestras Biblias donde habíamos comenzado una nueva sección de escritura donde estamos estudiando en Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11 del versículo 1 al 6. Como es nuestra costumbre, leerlo en su contexto antes de detallar la enseñanza. Solo vamos a leer Mateo capítulo 11, versículo 1 al 6. Dice esto. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en la ciudad de ellos. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle, ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo, ir y contar a Juan y lo que oís y veís. Y los ciegos reciben la vista y los cojos andan y los leprosos quedan limpios, los soldos oyen y los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Sonote, Juan está encarcelado y él quiere saber si este es el verdadero Mesías, Jesús. Y te recuerda que en la última media hora que estuvimos enseñando, también fuimos allá a San Lucas capítulo 7. Por favor, vamos a regresar a San Lucas capítulo 7 y quiero que usted note conmigo una vez más en San Lucas capítulo 7, donde se repite la misma escena, pero aquí hay unos detalles donde vamos a entrar con esta gran pregunta, si eres el verdadero Mesías. En San Lucas capítulo 7 dice estos versículos 18 hasta 23. Entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas y llamando a Juan a dos de sus discípulos, los envió al Señor diciendo, eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro. Y cuando los hombres llegaron a él, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro en esa mes. Y sonote bien conmigo, ahora en versículo 21, note lo que pasa aquí en versículo 21, donde él dice, en esa misma hora curó muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus y a muchos ciegos se les dio la vista. Y respondiendo él, les dijo, Jesús a los discípulos de Juan el Bautista, reese con Juan y dígale esto, ir y contar a Juan lo que habéis visto y oído a los ciegos reciben la vista, los soldos andan, dice, los cojos andan, perdón, los leprosos quedan limpios y los soldos oyen, y los muertos son resucitados, y los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado, versículo 23, y bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Note que aquí Cristo, hay unas cosas en las Escrituras que nos va revelando a nosotros, en versículo 21, 22, 23, San Lucas, capítulo 7, no. Y nos revela la naturaleza mesiánica y también ves la mesiánica, la tiene que entender que el ministerio, que el ministerio y el mensaje de Jesús probaron a que él era el Mesías, sin ninguna duda. Jesús le dio cuatro seguridades a Juan, cuatro seguridades a Juan, cuando Juan mandó a sus discípulos a hacer la pregunta, si eres tú el Mesías. Y las seguridades, ¿no? Que probaban, sí, que probaban sin duda alguna que Jesús era el Mesías. Primeramente, número uno, Jesús demostró. ¿Demuestró qué? Jesús demostró el poder y las obras del Mesías, porque ellos habían entendido conforme al antiguo cemento lo que iba a ser el Mesías. Regrese conmigo, versículo 21. Y en San Lucas, capítulo 7, versículo 21, dice, en esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus y a muchos ciegos se le dio la vista, se le dio la vista. Note, por favor, note lo que ocurrió cuando los discípulos de Juan se acercaron a Jesús, diciéndole que Juan necesitaba estar ¿qué? Seguro. Jesús se volvió dando a los discípulos un ejemplo lo que era su ministerio. No le contestó en palabra. Vea, y él comenzó a demostrar su poder. Eso fue lo que él hizo. Ellos solamente habían oído del ministerio que realizaba. Ahora veían con sus propios ojos. Jesús sanó a muchos y muchos devolvió a la vista. Aparentemente ministró durante una hora aproximadamente. Te puedes imaginar que en una hora, en una hora, en frente a los ojos de los discípulos de Juan el Bautista, ¿no? Dime lo que es eso. Dice, y contar a Juan lo que habéis visto y oído, que en una hora ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los soldos oyen, los muertos son resucitados y los puertos se les anuncia el Evangelio. En una hora él hizo todo eso, en frente a los discípulos, para quitarle las escamas que podían caer de los ojos de los discípulos de Juan el Bautista. A través del testimonio de quién? De los discípulos de Juan el Bautista. Mira lo que dice en versículo 21. Yo no estoy inventando esto. En esa misma hora, versículo 21, salvo que 7. En esa misma hora curó. En una hora. Muchos de los enfermos, aflicciones y malos espíritus y muchos ciegos le dio la vista. Él hizo todo eso en una hora. La cuestión era esta. Jesús le estaba diciendo a Juan a no oír, escuche bien, a no oír solo las afirmaciones suyas, afirmado ser el Mesías, sino a mirar las obras que estaba haciendo y los juzgara por lo que hacía en favor del pueblo, para quitarle todas las dudas. Tú sabes que la verdad es que hoy en día, si es que somos honestos, que hoy en día las palabras de muchos creyentes tienen valor de cero. Cero, cero, cero. Doble cero. Hablan, hablan, pero la verdad es que no tienen ningún peso en lo que ellos dicen. Jesús evitó eso. Y él mostró en acción con obras que él era el verdadero Mesías. No solamente profesaba ser el Mesías, sino que lo demostraba. Lo probaba administrando al pueblo en el poder de Dios. Jesús demostró específicamente dos gloriosas verdades. La primera es, demostró que Dios realmente existe y que es soberano. Con lo que hizo, él demostró todo eso. Mira, está por encima, si lo puedes decir así, está por encima y más allá de la naturaleza y tiene el poder de pasar de alto las leyes de la naturaleza, sanando milagrosamente a los enfermos. Eso fue lo que él probó. Esta es la naturaleza mesiánica, el poder mesiánico. Fue más allá. Le quitó las palabras de la boca de los dudores. También la segunda cosa que demostró, demostró que Dios ama, que Dios ama y se preocupa por el hombre y que tiene preparado un camino para salvar al hombre y librarlo para siempre. Esas fueron las dos cosas que él demostró en frente de ese gentío, ese pueblo y también de los discípulos de Juan el Bautista. La segunda cosa que tenemos que reconocer. Jesús cumplió. ¿Cumplió qué? Jesús cumplió las profecías acerca del Mesías. Después de ministrar al pueblo, Jesús se volvió a los dos discípulos de Juan y les mandó a volver a la calle y a contarle a Juan lo que había visto y oído. Yo creo que tú note dos cosas aquí. Primeramente es que Juan estaba cuestionando. Juan estaba cuestionando la naturaleza mesiánica de Jesús. Eso es lo que estaba haciendo él. Los informes que había escuchado no decían nada de movilizar a la gente formando un gran ejército. Porque te recuerda que esa era la idea, que el Mesías iba a llegar y movilizar un gran ejército para ir en contra del imperio romano. Jesús no estaba, escuche bien, Jesús no estaba planificando la estrategia para librar a Israel del dominio romano y para establecer el reino de Dios. Juan no había escuchado nada acerca de Dios el Señor, acerca del juicio con fuego mesiánico, acerca de la caída de las ciudades y los pecadores juzgados y la caída de Roma. Él no había escuchado nada de eso. Eso él estaba cuestionando. Y ahora, y ahora su tiempo se estaba acabando. Juan el bautista sabía que mi tiempo, yo voy a morir aquí. Pronto sería juzgado y ejecutado. Juan el bautista había entendido. Él estaba, él estaba, permite Señor mis ojos ver el Mesías. Permíteme ver que la respuesta a lo que hemos esperado tantos siglos se va a realizar antes de yo apartar esta tierra. La respuesta que Jesús envió a Juan era, 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 este, como digo, era un concepto totalmente nuevo de la naturaleza mesiánica que Juan el bautista no había escuchado. Es la idea que Dios tiene el Mesías, una idea rádicamente distinta a la del hombre, distinta del judaísmo, distinta de la religión. Era una demostración y proclamación de salvación, del cuidado y del amor de Dios por las personas. Pero eso no, eso no lo que esperaban los judíos. Ellos esperaban una guerra, un gran general que iba a llegar a librarlos. Jesús estaba diciendo que, Jesús estaba diciendo que su poder y su interés, que era su amor, ¿no? Eran el poder del interés de predichos para el Mesías y que ambos no tenían límite porque los judíos y la religión había limitado a Jesús como si fuera solamente un libertador y nada más. Y nada más. Regrese conmigo, versículo 22. San Lucas capítulo 7, versículo 22, por favor. Y él respondiendo, él les dijo, ir y contar a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen y los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el evangelio. Note que ellos habían tenido un concepto falso, un concepto falso del Mesías y es el mismo problema que tenemos hoy día. En este versículo Jesús se estaba refiriendo que a las escrituras, ¿no? Estaba diciendo a Juan que sus obras fueron profetizadas por los profetas. Mira Juan, Bautista, tú conoces lo que dice la escritura, ¿no? Mira, religiosos, tú conoces lo que dice la escritura. El problema es que no conoce todo lo que dice la escritura. Obviamente ellos habían escogido esas porciones de la escritura que le caía más, que le caía bien y conforme al concepto erróneo que ellos habían tenido de este gran Mesías que iba a llegar. O sea, ahora Cristo, Jesús, le responde con qué? No le dice yo soy. No, él le respondió con qué? Con las escrituras. Miren bien, abre su vida, es Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35. Quizás tú y yo andamos igual. Quizás tú y yo tenemos ideas erróneas equivocadas porque no hemos leído todas las escrituras. Isaías capítulo 35 dice esto en versículos cinco y seis. Versículos cinco y seis. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará del júbilo porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el arrabá. Mira bien. ¿De qué está hablando aquí? De Jesús, del Mesías. Mira lo que dice Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Vamos a leer aquí versículos 1 y 2, por favor. Mira lo que dice. Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2 dice. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de veganza de nuestro Dios para consolar a todos los que lloran. La única cosa que yo habían entendido era esta parte aquí para proclamar libertad a los cautivos. Nada más. Ellos habían asumido que esto iba a ser una guerra de soldados, de ejércitos contra ejércitos. Mira lo que dice el salmista, por favor. Abre su mirada. Salmo 72. Salmo 72, por favor. Y en Salmo 72 dice esto, en versículo 2. Salmo 72, 2 dice esto. Juzgue a tu pueblo. Juzgue a tu pueblo con justicia y tus afligidos con equidad. Ellos pensaban que el Mesías iba a juzgar al pueblo de los romanos, no a ellos mismos. Salmo 146. Salmo 146, versículo 8. Mira lo que dice. El Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. Mira lo que dice el profeta Zacarías. Zacarías. Zacarías, capítulo 11, versículo 11. Zacarías, capítulo 11, versículo 11. Y fue roto aquel día, así a los afligidos, el rebaño del rebaño que me observaban, y conocieron que era la palabra del Señor. Y sin embargo, note que Jesús acentuaba, acentuaba el ministerio personal y no el político que los judíos esperaban. Omitió las frases de Isaías 61.1 que podían ser interpretadas como el que sería un líder político cuando dijo publicar libertad a los cautivos y a los presos a aperturas de la cárcel. Jesús no enfatizó esa parte porque había entendido que ellos habían mal interpretado. sacaron una frase del versículo completo, como nosotros lo conocemos hoy día como versículos, ¿no? Porque en ese entonces no existían versículos. Eran párrafos largos que se notaban. Ellos necesitaban, ¿qué? Necesitaban la atención, que la atención de Juan se apartara del concepto equivocado del Mesías. Es el mismo problema que tenemos hoy día. Tenemos conceptos equivocados completamente de Jesús hoy día. Jesús se estaba extendiendo, se estaba extendiendo en el poder del Espíritu a los individuos, salvándolos y restaurándolos y no movilizando al pueblo para la liberación de Israel de la esclavitud romana. Él estaba trabajando en los corazones individuales de las personas. Él no estaba tratando de movilizar una nación por eso, porque eso es lo que ellos esperaban. La tercera gran cosa, la tercera gran cosa que estaba demostrando Jesús es que Jesús predicaba el evangelio del Mesías. Los pobres representaban a los que son pobres en espíritu, no económicamente hablando. Los que estaban necesitados y reconocían su necesidad. Yo soy un pecador. Yo necesito tu gracia, tu misericordia, tu perdón, porque si no yo voy a terminar en el infierno. Los que estaban necesitados y reconocían su necesidad de un salvador. El corazón de Dios se extendía a cualquier persona que venía con su necesidad. A él soy un pecador. Eran estos los pobres de espíritu, los pobres en espíritu, a quienes Jesús predicaba las buenas nuevas. La cuarta cosa que Jesús demostró a los discípulos cuando vinieron y le hicieron la pregunta ¿Eres tú o esperaremos a otro? Jesús prometió tanto las bendiciones como el juicio del Mesías. Yo quiero que usted note las dos facetas aquí. De lo prometido por Jesús y las dos áreas de trabajo predichas acerca del Mesías. Primeramente estamos hablando de la área de bendición. La bendición del espíritu, de la salvación, del cuidado de Dios para la gente. Es la área que Jesús incluye aquí. Y hoy es el día de bendición. Eso es lo que le estaba proclamando a la gente. Porque hay dos facetas. La primera es bendición. Permíteme. Vamos a regresar a nuestro texto fundamental, Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, es lo que dice en versículos 4 y 5. Mateo capítulo 11, versículos 4 y 5. Y este es el texto fundamental nuestro aquí. Que estamos estudiando de versículos 1 al 6. Pero vamos a regresar a versículos 4 y 5, por favor. Y dice esto. Esta es bendición, 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 bendición. ¿Qué dice Juan capítulo 3? Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice esto. Dice, porque de tal manera amó Dios que al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda más tenga que vida eterna. Porque Dios no, miren lo que dice en el versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Bendición, 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 bendición. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, dice esto en versículo 47. Juan capítulo 12, versículo 47. Dice esto. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Primera Timoteo, por favor. Bendición, 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 bendición. Primera Timoteo capítulo 4, capítulo 1. Y en Primera Timoteo capítulo 1, miren lo que dice. En Primera Timoteo capítulo 1, versículo 14 y 15. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice esto, dice. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los paqueadores, entre los cuales yo soy el primero. Ahora, la primera cosa que viene es mostrar que bendición, bendición, bendición. Ahora, la segunda cosa es juicio. Juicio. El área de fuego de ira y del juicio. La área de fuego de ira de juicio. El Mesías ha de cumplir el juicio de Dios a volver. Esa es la parte que tenemos que comprender. Permíteme. En el tiempo que nos resta aquí. Abre su vida en Mateo capítulo 1. Y en Mateo capítulo 1 dice esto en versículo 18. Mateo capítulo 1, versículo 18. Escuchen y ven lo que dice. Dice. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Por obra del Espíritu Santo. Note Cristo, el Mesías. La palabra para Cristo y Mesías es la misma. Cristos. Cristos en griego. Mesías es la palabra hebrea y Cristo es la palabra en griega. Ambas palabras refieren a la misma persona y significan lo mismo. El ungido. El ungido. El Mesías es el ungido de Dios. Mateo dice que Jesús es llamado el Cristo. Es decir, es reconocido como el ungido de Dios, el Mesías mismo. Ve lo que dice en Mateo capítulo 1, versículo 16. Jacob engendró a José el marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Desde el principio todo el mundo había comprendido que este era el nacimiento del Mesías. Tenemos que entender que en el tiempo de Jesucristo, la gente anhelaba. ¿Anhelaba qué? Anhelaba fervientemente la venida del Mesías largamente prometido. La carga de la vida era pesada, era dura. La gente estaba empobrecida. Bajo el gobierno romano, la gente sentía que Dios ya no podía esperar mucho más para cumplir su promesa. Ellos estaban convencidos. Que la cosa se estaba empeorando. Seguro porque sí que va a regresar el Mesías. Porque esta cosa no puede ser más peor. No puede ser más peor. Ellos esperaban el Mesías. Déjame hacer una pregunta. ¿A quién tú esperas? ¿Un libertador para librarlo de todos sus problemas personales a través de su desobediencia? ¿O busca alguien que viene realmente limpiar tu corazón verdadero? Que venga, líbrate a ti de tus pecados. Olvídate los pecados de los demás.